Luego de largos 11 años de lucha, un total de 26 socios ya cuentan, al igual que la comunidad de Santa Marta, en el Cantón Ponce Enríquez, con la compañía de transporte mixto Ruta San Martenses S.A. La directiva, que es presidida por don Silvio Univisela y de gerente cuenta con Vinicio Rodríguez, inauguró el pasado sábado 17 la consecución de los permisos pertinentes para poder laborar de manera oficial en esta primera etapa con cuatro camionetas doble cabina. En el acto se sumó la presencia de delegados del municipio, como la concejala Regina Maldonado y el director de planificación Jimmy Armijos. También llegaron Víctor Guamán, presidente de la comunidad local, y Pedro Pérez, presidente de San Gerardo. El gerente Vinicio Rodríguez compartió la larga experiencia precisando el mes del año 2007, justo cuando emprendieron la lucha para conformar la compañía de transporte de carga y pasajeros. La presencia de ustedes nos hace más orgullosos de esto, que hemos venido luchando, como dijo el compañero, justo 11 años. Hemos comenzado en septiembre de 2007, ha sido una lucha en altibajos, temporadas, cansados de gestionar, no hemos atendido a las autoridades, descansados, pero sin embargo no hemos mudado por vencidos. En diciembre del año 2017, el 2 de diciembre, tenemos la escritura de la compañía ya constituida. Nos extienden el 31 de octubre, nos extienden el permiso de operación para la compañía de transporte mixto de rutas sanmartenses. Sabemos la falta que nos hace el transporte, especialmente en nuestra comunidad de Santa Marta, San Gerardo, y la parte de la ciudad de Guienda y algunas comunidades más arriba. Entonces, nuestro servicio estará para todos ellos. La concejala, Regina Maldonado, reconoció el resultado del objetivo cristalizado. Es la compañía de Ponce Enrique, una más formal en nuestro cantor. Agradecerle por esta valentía que se han dado los socios para que esta lucha ya está hecha una realidad. Pedro Pérez, presidente de San Gerardo, y Víctor Guamán, presidente de Santa Marta, reconocieron el esfuerzo entregado por los amigos directivos. Debo decir y felicitar a todos y cada uno con ese esfuerzo de 11 años de lucha para tener un logro en esta bella comunidad. Y nosotros, como pueblos, debemos apoyarles para que así sigan en adelante. La adquisición de la nueva empresa ameritó su celebración y para aquello, el brindis estuvo a cargo de Jorge Orellana. Espero que todos estos transportes estén al agrado de todos nuestros ciudadanos de Santa Marta, San Gerardo, Vena, Monza Enrique. Por ello, los invito a alzar la copa, compañeros, y brindar para que sea un éxito esta compañía de Santa Marta. Salud, compañeros. Salud, señores. Entre las intervenciones, no pudo faltar la de doña Angelita Berresueta. La querida matrona incluyó su canto a capela en honor al pueblo de Santa Marta. Es el esfuerzo que han hecho estos jóvenes para alcanzar el objetivo que han venido pensando en todo el tiempo. Nosotros como comunidad debemos apoyarles a ellos, porque realmente es una tarea tan difícil a llegar a construir esto. Nosotros con nuestro apoyo, tenemos que apoyarles a ellos, a esa cooperativa que han hecho para el bien de nosotros y bien de nuestros pueblos. Voy a cantar un pasacalle de Santa Marta. Para terminar, los invitados y la comunidad recibieron de parte de los dirigentes la invitación a degustar platos típicos preparados con la mejor sazón del sector. ¡Gracias!